Por el monte de Santiago me dio los algarrovales Yo encontré esta chacarera pa'l tiempo de los carnavales Le llaman la algarrobera, vaya a saber las razones Yo digo que por la loja que alegra los corazones Se acostumbra ya en mi pago, en medio los carnavales Pidale a rata que aclare, pucha que lindos cantares En las fiestas santiagueñas se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y dombo le llaman la algarrobera Bailando esta chacarera comentaba una viejita Me estoy machando comadre con esta loja fresquita Otro viejo en un pianita, bailando mal barajado Renegaba despacito que fiero que hay zapateado Algarrova blanca y negra, llena de miel y dulzuras Aloja, lo reza, baile, buena pa' la compostura En las fiestas santiagueñas se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bombo le llaman la algarrobera ¡Gracias!